papayito piernas largas hola pequeña las cartas de jerusha abot al señor papayito piernas largas smith querido y bondadoso síndico que manda huérfanos a la universidad aquí estoy por fin ayer viajé cuatro horas en tren no es una sensación curiosísima era la primera vez que me había subido a uno en cuanto a la universidad es el sitio más enorme y desconcertante que haya soñado jamás me pierdo cada vez que salgo a mi cuarto más adelante cuando menos confundida le enviaré una descripción completa también le contaré de las clases que no empiezan sino hasta el lunes por la mañana y ahora estamos a sábado por la noche sólo quería escribirle una carta enseguida para trabajar conocimiento con usted produce una sensación muy rara escribir a alguien a quien no se conoce me parece raro que de todos modos estar escribiendo una carta ya que en toda mi vida no he escrito más de tres o cuatro le ruego pues me perdone si las que el envío no son precisamente un modelo de estilo ayer a la mañana antes de partir la señora lippet mantuvo conmigo una conversación muy seria me indicó cómo debía portarme por todo el resto de mi vida y sobre todo cómo comportarme con el bondadoso caballero que tanto hace por mí o sea que tengo que ser sumamente respetuosa pero como diablo sentirse respetuosa con una persona que quiere que la llamen john smith porque no habrá elegido un nombre con un poquito más de personalidad tanto valdría escribirle al querido poste del telégrafo o al querido buzón de la esquina todo el verano pensé mucho en usted tener en alguien que se interese por mí me hace sentir casi como si hubiera encontrado una especie de familia como si ahora perteneciera a alguien y le aseguro que me resulta una sensación muy reconfortante debo confesar sin embargo que cuando pienso en usted cuento con muy poco material que mi imaginación pueda elaborar hay sólo tres cosas que sé con certeza usted es alto usted es rico usted odia a las chicas podría llamarlo querido odiador de chicas sólo que eso resultaría insultarme para mí o queriendo ser rico lo cual sería insultarlo para usted como si ser rico fuera su única cualidad importante además ser rico es una contingencia puramente exterior podría suceder que no siga usted siendo rico toda su vida muchos hombres muy inteligentes se arruinan todos los días en la bolsa pero que es alto eso sí seguirá haciéndolo toda la vida de modo que he decidido llamarlo querido papayito piernas largas espero que no tenga usted inconvenientes será un sobrenombre particular y quedará entre nosotros no le diremos nada a la señora lipet en dos minutos va a sonar la campana de las 10 nuestra jornada está dividida en secciones por medio de campanadas comemos dormimos y estudiamos al son de las campanas resulta muy estudiante muy estimulante que me hace sentir todo el tiempo como un caballo de bomberos ahí sonó la campana hay que apagar las luces buenas noches le ruego observe con qué precisión obedezco a los reglamentos eso se debe a mi información en el asilo john greer querido papá piernas largas primero de octubre adoro la universidad y adoro a usted por haberme mandado aquí estoy muy pero muy feliz y casi no puedo dormir de tanta excitación que reina en cada momento de la vida universitaria no puede usted imaginarse la diferencia entre esto y el asilo john greer en mi vida soñé que existiese en el mundo un lugar como este siento compasión por cualquiera que no sea una chica y por lo tanto se vea impedido de venir aquí seguro que no era tan precioso el colegio a donde fue usted de chico mi cuarto está en una torre que era el pabellón de enfermos contagiosos antes de que se construyera la enfermería nueva en el mismo piso hay tres chicas más una señor los estudiantes de cuarto los estudiantes de cuarto año que usan anteojos y se pasa la vida pidiéndonos por favor que hagamos un poco menos de barullo y dos freshmen estudiantes de primer año de hombres salia mcbride y julia ruth letger pendlentón salia es pedi roja de nariz respingada y simpaticísima julia pertenece a una de las principales familias de new york y todavía no se ha dignado a mirarme siquiera las dos comparten el cuarto y la señor y yo tenemos cuartos solas no es frecuente que las freshmen consigan cuartos individuales pero yo lo logré sin solicitarlo siquiera supongo que la empleada encargada de la inscripción no le pareció indicado que una chica criada normalmente compartiese la habitación con una exposita ve usted como rodo en este mundo tiene sus compensaciones mi cuarto queda en la esquina noroeste y tiene dos ventanas con una magnífica vista cuando se ha vivido durante 18 años en un pabellón compartido con 20 compañeras estar sola resulta muy descansado le aseguro que esta es la primera oportunidad que se me ofrece de trabajar conocimiento con Herusha Bot me parece que me va a gustar y a usted martes están organizando el equipo de básquet y tengo algún chance de que me incluyan en él soy chiquita es verdad pero muy rápida y fuerte y movediza como una ardilla mientras las demás jugadoras se quedan saltando por el aire yo me escurro por debajo de sus pies y me apodero de la pelota y cuánto disfruto con los entrenamientos cuánto disfruto con ellos el campo de deportes por las tardes es una pintura con sus árboles de otoño de tonos rojizos y amarillos y el aire impregnado de olor a hojas quemadas y todo el mundo riendo y gritando estas chicas son las más alegres y felices que he visto en mi vida y yo la más feliz de todas pensaba escribirle algo y tendido y contarle de todas las cosas que estoy aprendiendo la señora Lippet me dijo que usted quiere saberlas pero ya sonó la campana de la séptima hora y en diez minutos tengo que presentarme a la cancha de básquet con ropa de gimnasia ¿verdad que usted desea que me incluyan en el equipo? suya como siempre Heru Shabbat postdata nueve de la noche Sally McBride acaba de asomar la cabeza a mi puerta ¿sabe usted qué me dijo? pues lo siguiente extraño tanto mi casa que no lo puedo soportar ¿no te pasa lo mismo? yo le sonreí y le dije que no que él no extrañaba tanto que creía poder tolerarlo he aquí una enfermedad que me ha ahorrado la nostalgia ¿no me dirá usted que alguien tuvo alguna vez nostalgia de un asilo? ¿verdad que no? 10 de octubre querido papayito piernas largas ¿ha oído hablar alguna vez de Miguel Ángel? fue un artista famoso que vivió en Italia durante el renacimiento todas mis compañeras del curso de literatura inglesa parecían estar bien enteradas y la clase entera se divirtió en grande porque yo creía que era un arcángel ¿pero acaso no es cierto que el nombre suena como si el de un arcángel? lo malo de la universidad es que todo el mundo da por sentado que uno sabe cosas de las que no ha oído hablar en la vida eso me suele poner en aprietos pero ya aprendí lo que debo hacer cuando las chicas hablan de algo que no sé es quedarme muy calladita y buscarlo después en enciclopedia el primer día metí la pata de una manera horrorosa alguien habló de Maurice Matt Arlank y yo pregunté si era estudiante de primer año el chiste ya corrió por todo el colegio pero no me importaba nada porque me considero tan inteligente como cualquiera de las chicas y más que algunas ¿le interesa saber cómo amueble mi cuarto? es toda una sinfonía en marrón y amarillo como las paredes estaban pintadas de color gamusa compré cortinas y almohadones amarillos de sarja y un escritorio de caoba de segunda mano por tres dólares un sillón de mimbre y una alfombra marrón con una mancha de tinta en el medio pongo el sillón tapando la mancha y todo queda precioso las ventanas son muy altas de modo que no se puede mirar hacia afuera desde un asiento común entonces se me ocurrió desatornillar el espejo de la cómoda después tapice la parte de arriba y la aseguré a la pared justo como para un asiento de ventana sacando los cajones de la cómoda se forman escalones y se puede subir con facilidad hasta el asiento y mirar para afuera fantástico Sally McBride me ayudó a elegir todo en el remate que las señores acostumbran a hacer cuando terminan sus estudios Sally vivió toda su vida en una casa y sabe mucho de muebles y decoración no se imagina usted el placer que siento haciendo compras pagando con un verdadero billete de 5 dólares y recibiendo el vuelto yo que no he tenido en mi vida jamás más que unos centavos en el bolsillo del delantal le aseguro papayito querido que valoro como es debido esa mensualidad que me asigna Sally es la persona más entretenida del mundo y Julia Ruth Lachy Pendleton la más aburrida es extraño los errores que puede cometer la empleada de inscripciones en materia de compañeras de habitación a Sally todo le parece divertido hasta las bochazos y los ceros y a Julia todo le aburre nunca hace esfuerzo por ser amable cree que el solo hecho de ser una Pledenton le asegura la admisión en el cielo sin examen previo Julia y yo nacimos para ser enemigas supongo que ya estará usted impaciente por saber lo que estoy estudiando ¿eh? bueno ahí va latín segunda guerra púnica anoche Aníbal y sus huestes montaron campamento en el lago Transimeno prepararon una emboscada a los romanos y la batalla tuvo lugar a la cuarta hora de esa mañana los romanos en retirada 2 francés 24 páginas de los tres mosqueteros y los verbos irregulares de la tercera conjugación 3 geometría hemos terminado con los cilindros y ahora estamos estudiando los conos 4 inglés estudiamos el arte de la exposición mi estilo mejora día a día en claridad y con cisión 5 fisiología estamos en el sistema digestivo la próxima vez bilis y páncreas suya en vías de adquirir una educación Herusha Abot postdata espero que no toque nunca el alcohol ¿eh papito? ¿eh papayito? hay que ver las cosas que le pueden hacer a su hígado miércoles que ha ido papayito piernas largas me cambié de nombre sigo figurando como Herusha en el registro pero soy Judy para todos los demás es demasiado tener que renunciar a guardarse para sí el único sobrenombre que una tuvo jamás claro que lo de Judy no fue invento mío sino que así me llamaba Freddy Perkins antes de aprender a hablar bien ojalá la señora Lippet tuviera más ingenio en materia de nombres para los bebés que llegan al asilo los apellidos los saca de la guía del teléfono encontrará usted a Abot en la primera página los nombres de Pila los saca de cualquier parte Herusha lo tomó de una lápida de cementerio siempre odia ese nombre pero Judy me gusta en un nombre tan tonto correspondiente a la clase de chica que yo precisamente no soy una criatura dulce de ojos azules mimada por toda mi familia que pasa por la vida jugando sin ninguna preocupación qué lindo si fuera así cualquiera que sea el defecto que me pueda encontrar nadie podrá causarme nunca de haber sido mimada por mi familia pero es divertido fingir que lo fui de modo que ahora en adelante le ruego llamarme Judy quiere que le diga una cosa tengo tres pares de guantes de cabritilla he tenido montones antes que me ponían en el árbol de navidad pero nunca guantes de verdad con cinco dedos en cada mano a cada rato me los pruebo y me los vuelvo a quitar es lo único que puedo hacer como no sé usarlos para ir a clase ahí suena la campana de la hora de acostarse adiós viernes qué le parece papayito la profesora de inglés opina que mi última composición acusa un poco como un nivel de originalidad le aseguro que esas fueron sus palabras textuales parece imposible verdad teniendo en cuenta mi información de estos 18 años ya que el objetivo una huérfana cualquiera del estilo John Greer como sin duda usted lo sabe y lo aprueba es convertir a sus 97 huérfanos en otros tantos gemelos en cuanto al talento artístico que me despliego ante sus ojos papayito debe haberse desarrollado mi tierna infancia a fuerza de hacer contiza caricaturas de la señora Lippet en la puerta de la leñera espero que no se sienta ofendido cuando critico así el hogar de mi infancia por favor pero usted tiene la sartén en el mango y si me pongo demasiado impertinente siempre puede interrumpir el envío de sus cheques esto no es muy corte de mi parte pero no puede usted esperar que tenga buenos modales puesto que como bien sabe un asilo de huérfanos no es precisamente una escuela de señoritas hablando de otra cosa papayito creo que no va a ser el estudio lo que me haga difícil la universidad sino los recreos la mitad del tiempo no sé qué hablan las otras chicas todas sus bromas y chistes parecen referirse a un pasado que han compartido todas menos yo soy una extranjera en el mundo y no entiendo el idioma que se habla es una sensación penosa y la he sentido toda mi vida en la escuela secundaria del pueblo las chicas iban en grupos y me inspiraban me encontraban distinta les parecía rara y todas tenían conciencia de ello yo me sentía como si las palabras asilo John Greer hubieran estado escritas en mi cara de pronto algunas almas caritativas se sentían obligadas a acercarse y decirme algo amable las odiaba a todas se lo aseguro a las caritativas más que a ninguna aquí nadie sabe que me crie en un asilo a Sally le dije que mis padres habían muerto y que en un anciano y bondadoso caballero me costeaba los estudios todo lo cual es estrictamente exacto no quisiera que pensara usted que soy cobarde pero de veras quiero aparecer igual a las otras chicas y el terrible asilo se parece amenazador en mi pasado es justamente la gran diferencia entre ellas y yo si yo fuera capaz de volver la espalda y ese hecho y borrar su recuerdo creo que me convertiría en un elemento deseable del colegio por lo menos tan deseable como el resto de las chicas no creo que en el fondo haya ninguna gran diferencia a usted le parece sea como fuere a Sally McBride le gustó siempre suya Judeabot antes Jerusha sábado por la mañana releí esta carta y no la encuentro muy alegre que digamos fue usted capaz de adivinar que tengo un monografía especial que entregaré el lunes por una mañana sin contar un parcial de geometría y un resfrío con estornudos que no paran domingo como ayer me olvidé de echar esta carta al correo puedo agregar una postdata llena de indignación esta mañana oímos en la capilla el sermón de un obispo y ¿qué cree usted que nos dijo? la promesa más beneficiosa que nos hace la biblia en la siguiente los pobres están siempre con nosotros fueron puestos en el mundo a fin de que nos mantengamos caritativos hablando de pobres veame usted como una especie útil de animal doméstico si sutilmente me hubiera convertido en una señorita tan bien educada me habría acercado a él después de terminar el servicio religioso y le habría dicho bien claro mi opinión 25 de octubre querido papayito piernas largas he sido admitida en el equipo de básquet y debería haber visto el moretón que me hice en el hombro izquierdo azul y caoba con pequeñas vetas anaranjadas julia pledentón trató de entrar y no la aceptaron hurra ve usted que alma mezquina la mía el colegio está poniéndose cada vez mejor me gustan las chicas los maestros las clases los parques y la comida nos dan helado dos veces por semana y nunca nunca pastel de maíz usted quería que le escribiera una vez por mes no es así y aquí me tiene acribillándolo a cartas cada tres o cuatro días pero estoy tan emocionada con tantas novedades y aventuras que tengo por fuerza que hablar con alguien y usted es la única persona que conozco por favor perdóneme si me exalto ya me voy a serenar dentro de muy poco si mis cartas lo aburren siempre le queda el recurso de tirarlas al cesto de papeles le prometo que no le voy a escribir otra carta hasta mediados de noviembre su siempre locuaz judyabat 15 de noviembre querido papayito piernas largas la superficie del tronco de una pirámide regula es igual a la mitad del producto de la suma de los perímetros de sus bases por la altura de cualquiera de sus trapezoides no parece cierto pero lo es y puedo demostrárselo nunca le conté nada de mi ropa ¿verdad papayito? seis vestidos todos nuevos y preciosos comprados especialmente para mí no heredados de alguien mayor que yo quizás usted no se dé cuenta del punto culminante que tal cosa representa en mi primera vida de huérfana y es usted quien me ha dado todo esto de modo que le estoy muy pero muy agradecida es muy hermoso recibir educación pero no hay nada que se compare con el vértigo de poseer seis vestidos nuevos me los elijo me los eligió Miss Pritchard que es de la comisión de visitas y gracias a Dios que no encomendaron la tarea a la señora Lippet tengo un traje de baile de muselina rosa con enagua de seda me queda precioso un traje azul como para ir a la iglesia un vestido de comida de tul rojizo con adornos orientales con ese parezco una gitana otro de la lanilla rosa un traje gris de calle y dos vestidos para diario que uso para ir a las clases tal vez eso no constituya una gran guardarropas para Julia Rutledge Pledenton pero para la pobrecita Jerusha Abot Dios de mi vida me imagino que está pensando lo frívola y hueca que soy y el despidfarro que representa educar a una chica ¿no? pero papayito mío si usted hubiera pasado toda una vida enfundada en un delantal de algodón a cuadritos se daría cuenta que mis sentimientos en la actualidad y cuando entré en la escuela secundaria empezó una etapa peor aún que la de algodón a cuadritos la de los vestidos heredados no se puede imaginar con qué terror me presentaba en la escuela llevando aquellos desdichados vestidos del baúl de pobres siempre estaba segura de que en la clase me sentiría al lado de la ex dueña del vestido que yo llevaba ese día yo me sentaría al lado de la ex dueña de ese vestido y que la chica en cuestión se lo susurraría a las risitas a las demás le aseguro papayito que la amargura de usar vestidos destacados por su peor enemiga le corre a una del alma aunque pudiera usar media de seda el resto de mi vida no creo que esa cicatriz llegara a borrarse último boletín de guerra noticias del teatro de la acción en la cuarta hora del jueves 13 de noviembre Aníbal diezmo la avanza de los romanos y condujo a las fuerzas cartaginesas a través de la montaña hasta los llanos de Casilinio una división de numidas con armas ligeras se trabó en lucha con infantería de quinto Fabio Máximo se sucedieron dos batallas y algunas escaramuzadas los romanos rechazados con numerosas balas tengo el honor de ser corresponsal especial desde el frente de batalla jayabot postdata sé que no debo esperar contestación alguna de mis cartas y que me ha advertido me han advertido que no tengo que fastidiarlo con preguntas pero dígame papayito por favor por esta vez solamente es usted muy viejo o solo un poquito viejo y es completamente calvo o solo poquitín me resulta muy difícil pensar en usted en abstracto como si se tratara de un teorema de geometría dado que se trata de un altísimo hombre rico que odia a las chicas pero es sumamente generoso para con una impertinente muchachita ¿cómo es este bendito señor? r.s.b.p respondes silvoisplaint responda por favor 19 de diciembre querido papayito piernas largas nunca contestó mi pregunta y era tan importante ¿es usted calvo?